Y seguimos en Magic Auto comprometidos en conseguirte la mayor calidad. Te habla Jusbert Muñoz. Aquí tienes otra de las megas pick-up que nos acaba de llegar. Ram 2500 Turbo Diesel. Motor Cummins. Esta unidad es Off-Road 4x4 año 2018. Observa bien este video. Y si buscas una mega pick-up en condiciones óptimas, ya Magic Auto la encontró para ti. Mira su pintura blanca. Sus sensores frontales de impacto. Sus focos de niebla. Mira bien los estribos. Son roof. Luces de camión. En la capota. Rambox. Tiene el cargo cover. Ya entró al área de servicio. No es reposeída. No es de subasta. La unidad está en espectaculares condiciones. Mira el cargo cover. Observa sus cajas de herramientas. Sus Rambox. Mira bien las condiciones de ellas. Las gomas de semi-tracción. Los estribos. Mira esa pintura blanca. Con sus emblemas color mate. Que se le ven espectaculares. Suspensión blister. Cummins. Sun roof. Y ahora quiero que te sorprendas con el interior. Mira los paneles. Las pieles ventiladas. Alfombras. Oil weather. Guía cubierto en piel. Sun roof. Navegación. Esta unidad te trae. Cámara de reversa. Y también puedes cambiar. El tiro de la cámara. Para que veas la mercancía. O el equipo. El equipo. Que llevas. En verdad. En el área de carga. Mira la butaca del pasajero. El dash. Su llave inteligente. Tiene sus dos llaves inteligentes. De alrededor de 51.000 millas. Dos mil dieciocho. Mira el área de pasajeros. También su alfombra. All weather. Las pieles nítidas. El plafón nítido. Quiero que veas la tapa. La parte posterior. No está rasgada. No está doblada. Spray liner. Cargo extended. Mira el bumper. La pega. Y observala bien. Por debajo. Te recuerdo. Magic Auto. Cuenta. Con financiamiento. A través de todos los bancos. Cooperativas locales. Y federales. Si tienes trading. Con o sin deuda. Es bienvenido. Si no tienes pronto. Te buscamos ayudar. Para que te montes. En la mega pick up. Que tú quieres. En las condiciones. Que tú buscas. Observa. Motor 6.7 litros. Turbodiesel. Todos los químicos. Las baterías nuevas. Completamente. Detallada. Y certificada. Por Magic Auto Corp. La calidad. Se ve. Y se encuentra. En la ciudad señorial. De Ponce. En Magic Auto Corp. Solo en Magic. Por therapy. La naturaleza.